...de cumbia ninja, Brenda Snicker, protagonizó un video muy sensual. Dejó al descubierto su lado más sexy en un clip de una banda colombiana monoba. Sexy es poco, sexísima. ¡Ay! Vamos a ver. Para realizar el video de la canción que lleva por nombre Si Supieras y que estará incluida en Escrito en el Tiempo, el primer disco de esta banda, Brenda se puso bajo las órdenes de los directores, John Reyes y Santiago Talledo. La joven actriz, que está por estas horas en Estados Unidos, ya está en pleno rodaje de la segunda temporada de Cumbia Ninja, la serie que protagoniza junto a Ricardo Barca, Rudy Rodríguez, Albi de Abreu y Christian Meyer, entre otros. Si bien Brenda cumplió ayer jueves un año más de vida y lo celebró lejos de buena parte de sus afectos, mediante la red social de Twitter sintió el cariño de sus fanáticos y de muchos amigos famosos como Eugenia Lachina Suárez, Jimena Cardi, Emilia Tías y Victorio D'Alessandro, quienes enviaron todo su cariño. Y en este momento realmente Brenda Aznicar está viviendo un gran éxito con la serie Cumbia Ninja que se transmite todos los jueves a las 22 horas por Fox. Éxitazo y como podemos ver en las imágenes, se aprovecha este momento para hacer estos clips realmente muy bonitos. A disfrutarlo entonces.